Con desfiles de bandas rítmicas, festivales culturales y caminatas, la militancia sandinista en el departamento de Carazo conmemoró el Día Nacional del Estudiante y la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Durante la jornada conmemorativa, estudiantes de diferentes centros escolares y familias celebraron las victorias educativas alcanzadas en esta etapa de la revolución. En una época donde Nicaragua vivía bajo la bota de una tiranía y una de las dictaduras más fuertes de toda Latinoamérica, el pueblo se unió para formar esa gran alianza y así poder sacar y poder derrocar esta dictadura de Nicaragua. Desde ahí entonces ha venido el progreso, la paz y la armonía de manos de nuestro Frente Sandinista. Gracias al gobierno sandinista y a nuestro comandante Daniel Ortega, hemos tenido educación gratuita y se ha logrado mucho ya que hemos salido adelante. Reconocemos el gran trabajo y esa gran misión de nuestro Frente Sandinista en ese 45-19, pero hoy estamos celebrando 63 años, 63 años de fundación que nos viene a la mente carretera, nos viene a la mente hospitales, nos viene a la mente escuelas, nos viene a la mente tecnología educativa. Ese es el Frente Sandinista. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.